¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy yo, Lissandro, y aquí les traigo la parte 17 del gameplay de Metal Gear. Anteriormente estuvimos en la batalla contra Sniper Wolf, la cual fue una escena triste. Esa escena siempre me hizo llorar un montón, pero bueno. Ahora vamos a poner... acá dice que pidamos el disco 2. Acá le voy a colocar el disco 2 al juego. Esperen un segundo acá. Expulsa CD. Aceptar imagen. A ver... Y ahí está. Y ahora apretamos el botón Start. Y aquí estamos. La parte donde continúa el juego. Bien, vamos a seguir por acá. Estamos ahora en la base subterránea de Metal Gear. A ver... Bueno... Adentrándonos... Opa... Perdón... Ahora hay otro soldado acá. Estos mueren en tres tiros. Y acá hay una cosa de... A ver... Una... Una... Una viga de metal que se va moviendo. Esta cosa ahí. Lo que hay que hacer es dispararle con el misil Nikita para derribarlo. Pero... Corremos el riesgo de que los enemigos de esta parte nos oigan. Pero... Es un riesgo que voy a coger. Igual no van a venir hasta acá ni me van a ver. Pero si me van a detectar por el ruido. Pero igual... Como les dije me arriesgo. A ver... Por acá... Porque si no se puede pasar. Se puede pasar pero es muy arriesgado. Es mejor romperlo y derribarlo. Tiramos dos. Uno para destruir... Uno para... Uno para... Destruirlo y otro para tirarlo. Ahí está. Listo. Hay... Hay un enemigo. Le voy a tirar un misil. Aprovechando que está ahí. Hola. Listo. Bien. Bien. Acá tenemos que pasar por aquí. Con mucho cuidado. Bien pegaditos a la pared. Con cuidado. Con cuidado. No se despeguen porque si no... Van a caer a la lava. No sé esta parte. Para lavas, acero fundido, lo que sea. Pero... Parece lava. Listo. Bien. Aquí estamos. Revisemos bien el lugar. Busquemos todos los suministros que podamos. Acá. Bien. A ver acá abajo. Nos podemos caer a la lava. Así que tengan cuidado. No nos vayamos a alargar a lo bruto. Un segundo. A ver. Un segundo. Quiero ver una cosa. Ok. Quiero probar una cosa acá. Acá. Porque acá hay una cámara de vigilancia bastante molesta en una parte. Una cámara de esas de... Esas con la ametralladora. Dale, Snake. Ubicate bien, che. A ver. Un momento. Quiero ver si... Yendo por el otro lado. Por acá. Porque acá abajo había una cámara de vigilancia. A ver. A ver. A ver, a ver. Ok. Acá tengo todo. Ajá. Es ahí. Es ahí. Bien. Porque acá quiero hacer esto. Ya van a ver. Voy aquí para de vuelta a la niguita. A ver. Espero que me salga. A ver. A ver si me sale. Por esta altura, eh. Vamos. Sí. Creo que esta altura está bien. Creo. Bien. Perfecto. Les hago acá las cámaras para que ya queden destruidas. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y ahora... Vamos acá. Hago eso para poder, este... Pasar por esta parte. Y ya van a ver el porqué. A ver. Más que nada para conseguir suministros y cosas. A ver. Ah. Me había olvidado acá. Gases calientes. Bien. Justo misiles ni quita. Acá nos agachamos. Y a ver que ves la... Si. Las cámaras están destruidas. Perfecto. Acá encontramos body armor. Un chaleco anti balas. Sería. Epa. Canadas chaf. Misiles tinker. Misiles tinker. Perfecto. Que si. Las necesitamos. A ver. Y va. Volvemos por acá. Y con respecto a la vida. Bueno. Hay raciones. Buscamos una y nos curamos. No hay mucho problema. Bueno. Me como el vapor. A ver, a ver. Uh. Ah. Están grenades. A ver. Permiso. Ya vengo. Voy a volver a una parte de acá para conseguir... Una ración que estaba por acá. Más que nada para curarme la vida y seguir. Acá. Perfecto. Bien. Ahora si. Seguimos. Ahora tenemos que venir por esta parte. A ver. Muy bien. Y acá. A ver. Bien. Estamos en una especie de almacén de armas. Algo parecido. Y hay un ascensor que... Bien. Viene hacia acá. Automáticamente. Tenemos que ir abajo. Tenemos que ir abajo. Pero tenemos que esperar a que el acceso llegue. A ver. Estoy viendo por los costados eh. Si no hay munición de algo que no haya agarrado. Si. Esperate ascensorcito por ahí. Ya voy. Ok. Solamente para el FAMAS. A ver, a ver. Ok. Saco la pistola. Porque ya van a ver acá. Epa. Me desacomodo. Dale. Forro. Nada más acá. Ahí. Tocamos aquí. Y acá pasa algo parecido con el ascensor. Pero sin el camuflaje. Acá me gusta hacer esto. Esta parte. Acá. Están acá los soldados. Podemos hacer esto. Ya van a ver. Opa. No me sale. Mierda. Se paren por las barandillas. No me sale. Opa. Opa. Ya fue. No me va a salir. Yo planeaba hacer algo con los soldados ahí. Epa. Mejor equipo de la Ration, porque me van a hacer acá. Lo que quería hacer era tirarlos afuera Tirarlos afuera del ascensor Siempre me salía eso Pero veo que no me salió Desgraciadamente, bueno Este, pude haber equipado El body armor, pero Bueno, no importa Yo por hacerme gracioso no me salió Y gasté dos raciones al pedo Pero bueno Aún la podemos reponer Pero igual es molesto Pero bueno, ya está Acá, con cuidado A ver Acá tengo una chaf Y vamos a usar esto Porque ya van a ver por qué Acá con cuidado Ajá Bien, acá es Ah, uh Miércoles Tengo Tope de Claymore Aquí con cuidado Acá porque Acá los desgraciados Nos colocaron Claymore Acá Y Acá una ración Ir con cuidado Ir con cuidado ¿Qué? Pero si no estaba sobre la mina No, eso ya es trampa Eso ya es trampa De juego No puede ser Eso sí que se llama Trolear, la verdad Eso ya es troleo Ya Vamos acá A ver Y bajamos De vuelta Aquí, bien hasta abajo Bien hasta abajo Ya que empiezan a venir cuervos Sí me gusta hacer esto Les pego a los cuervos Los mato Y te llamo el coronel Y como diciendo Snake No les pagamos para hacer Un espantapájaro ¿Sabes? Nos dice el coronel Cuando hacemos esto A ver si me llaman Soy malo Soy malo No me odien Quiero ver si me sale A ver No, no me sale Snake Tengo algo que decirle Acerca de Naomi Hunt ¿Qué pasa con ella? Es segura esta conversación Tranquilo El monitor está apagado ¿Qué nos tiene que decir? ¿Qué nos tiene que decir? Yo estaba en el FBI También No lo sabía ¿Qué pretende decirme? La historia de la doctora Hunter Sobre su pasado Que su abuelo Era un secretario auxiliar De Hoover en el FBI Y lo de que luego Se dedicó a investigar A la mafia en Nueva York Sí, ¿qué pasa con eso? Era todo una mentira ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Es algo que me preocupa ¿Por qué debe de estar mintiendo? ¿Mentía? Quizás sea una espía ¿Será? Es ridículo Venga Incluso un estudiante De primaria Se daría cuenta El jefe del FBI En aquella época Edgar Hoover Era un conocido racista ¿Y no dijo Naomi Que su padre era japonés? Sí ¿Y qué? En aquel entonces No había un solo Investigador asiático Además En los años 50 Las operaciones secretas Contra la mafia Todavía no habían empezado Lo hicieron en 1960 En Chicago No en Nueva York Pero Mejor que tenga cuidado El jefe y el presidente Han muerto misteriosamente Ese ninja Ocurren demasiadas cosas extrañas Sí Está diciendo que Naomi Puede estar detrás No lo sé O está detrás O trabaja para los terroristas Será posible Si descubro algo Le llamaré Mientras tanto Tenga cuidado Ok Master Gracias fue el aviso A ver A ver si me sale Bueno No sé que no Me salió Bueno No importa Hice una mala Al pedo Disculpen Este Sí Con razón La actitud de Naomi Cuando Estaba hablando De Cuando Master Le estaba preguntando A ella Ah Sí Es así Ok Con razón Guardaba una actitud Medio llara Será que ha estado Mintiendo o algo Pronto lo sabremos C4 Y a ver Por acá Bien La relación que Necesitamos Pero Esa Claymore Me cago la vida Pero bueno No importa Un poquito de vida Tampoco es tanto Y bueno gente Yo voy a dejar este video Hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte Por favor Comente Puntura Suscríbanse Pase este video A sus amigos Eso me ha ayudado Mucho crecer Y nos vemos En la próxima Este video Lo voy a hacer Este video Va a ser aparte Porque acá Viene algo más Acá viene una pelea De jefe Así que Nos veremos A la próxima Adiós